Hola, muy buenas tardes, les habla su amiga María Cruz, aquí andamos viendo, ¿qué anda haciendo Don Ismael? Pues aquí andamos haciendo los últimos, los últimos, este, movimientos, Don María, los últimos retoques para terminar la carreta, mira, tengo un poco voy a poner en la guía, ya están montadas las llantas. Ok, ¿qué utilizó? Le vamos a dar una, le vamos a dar una, una puste a las llantas, para que no tenga mucho, mucho fuego. Este, ¿qué utilizamos? Este, pues utilizamos, este, material reciclable, estas son tablas, tablas de la, que me habían sobrado de la, de la, de la cerca, a ver, como pueden apreciar. Yo voy a tratar de poner estas, estas llantas que no se movieran, pero pues ahí me encontramos, nos encontramos un tubo de, de, de las cortinas de baño, miren, este tubito, miren, para que, las ruedas de muertes, miren, ¿qué les parece? Esa rueda de, de muertesita, abuelito, miren, una rueda, vamos a poner, vamos a poner la guía, vamos a poner la guía, este, ya para, ya terminar esto. Muy bien, don Ismael, que usa puras cosas reciclables. Sí. Sí, estamos usando puras cosas, este, pues también, ya es una de las caritas que tenemos ahí, amontonaditas, es de que te dan pura, pues es lo que estamos utilizando para no, para no, no gastar tanto dinero, miren, ¿verdad? Para no gastar, ¿verdad, don Ismael? Sí, es que, pues tratar de ahorrar un poco de dinero. Hay que tratar de reutilizar. Sí, este, sí, hay que tratar de reciclar, reciclar, reciclar este material y tratar de darle un buen uso. Por ahí tienen unas, unas tablitas, ¿verdad? Que, pues, no tienen uso para ellas y, pues, este, pues optamos por, por usarlas, este, de cortarlas para terminar la, para comenzar la, la, el proyecto de la, de la carreta. Y, pues, todos estos, todos estos tablitas de acá, María, este, pues, básicamente es, son tablitas que ya no ocupaban, miren, son pedacitos de barrotes. No, todos los barrotes esos. Mira, pedacitos de barrotes, ¿verdad? Que ya no se utilizan. Pues, pinta muy bien, don Ismael. Por más que nada, también no le doy ideas a los amiguitos, no le doy ideas a los amigos para que se animen también a hacer sus proyectitos, ¿verdad? Todo se puede, ¿verdad, don Ismael? Usted no sabía nada, ha estado ahí aprendiendo. Sí, aprendiendo ahí, echando a perder ahí, esto, así. O sea, como dicen, echando a perder, echando a perder, se prende. Así es. Bueno, mira, ya le falta poquito a la carreta para terminarla. Pues, bueno, don Ismael, pues, vamos a ver qué más sigue. Ok. Bueno, pues, así quedó la carreta, todavía le falta, dice don Ismael. ¿Qué le falta? Podemos poner más, son detallitos, unos mecatitos aquí. ¿Y qué más? Para que se vea así, estilo de rancho. Unos mecatitos y ya, partimos aquí, ya, todo. Vamos a ponerle las macetas, María. Vamos a ponerle, es que, un leñito, dijitos, en la esquina, para que levante tantito. Sí, le podemos poner un leño, este, un barrote, una piedra, aquí, aquí en la guía, para que levante un poquito. ¿Sí? Para que levante ya, poner las... Las macetitas. ¿La vas a pintar? Se me hace que nomás pase puro barniz. ¿Puro barniz? Va a ser puro, puro, este, puro barniz, este, natural. Oh. Sí. Puro barniz natural, ¿verdad? Para que, pues, ese es el chiste, de lo rústico, ¿verdad? Que se mantenga su, su color original de la madera. ¿Qué te parece, mamá? Pues, así quedó la carreta, amigos. ¿Verdad, don Ismael? Así es, pues, este, esperando, pues, que también a los amiguitos y a los amiguitos les gusten proyectos en la carreta. Este, con más que nada, es, este, darle un poco de ideas, ¿verdad? Y, este, incitarlos a ayudar a que también, este, pues, también hagan sus proyectitos en el jardín, en la casa. Hacer proyectitos, no pagamos, ¿verdad? Hacer uno mismo. Y reciclar. Reciclar, exactamente. Tratar de reciclar. Ese material es un material reciclable. El, como puedes ver, el, el piso de la carreta, es una, es una, es un material, es laminado para, para, este, para casa, para interior. Este, es laminado, este, fue de un material que me, que me sobró hace mucho tiempo. Y, de hecho, acá en el fondo, ya estaba a punto de tirar ese material en la basura. Este, y, pues, ahí, este, buscando, buscando material para, para no comprar, ¿verdad? Para ahorrarte. Para ahorrar, exactamente. Pues, de ahí, de ahí, este, logré, este, sacar, sacar, este, unas, unas maderitas, que es lo que utilicé yo para, para el piso, ¿verdad? Y es, son, este, es laminado para, para piso, para el interior. Y, este, y, pues, las, básicamente, las paredes, las paredes de la carreta, pues, son de barrotitos, barrotitos de 2x4, barrotes viejos. Buscar, té de 2 pulgadas y media, más o menos, 2 pulgadas, 2 pulgadas a lo largo. Y, de ahí, saqué todos mis tirantes, todos mis, mis, mis paralelos, mis tablitas, de ahí, de ahí los saqué. ¿Y fue apuntando las medidas, Donitme, o no las apuntó? Por ellas, tengo apuntadas, vamos a subirlas para que, para darles las dimensiones. Sí, porque hay que dejar en la descripción del video, las medidas, lo que utilizaste. Sí, la circunferencia de la, de la rueda. De la madera. Este, y fíjate, que, gracias a Dios, con 5 tablas de, de, de cerca, fue lo que utilicé para sacar las 2 llantas. Entonces, pues, lo único que hice fue clavar un clavo, ponerle hilo, y al otro extremo del, del hilo poner mi lápiz. Poner mi lápiz, ya, hice toda la circunferencia de la, para la rueda, y así fue como, como hice la rueda. Pues, quedó muy bien, Donitme, a pesar de que usted no, 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 no hace esto. Sí, exactamente, no se me hace. Eh, que son cosas que usted va aprendiendo, le quedó muy bien la carreta. Así es. Ya nada más nos faltan las florecitas. Un enfoque alrededor, un enfoque, un enfoque ahí, con poco, con poco dinero. Con poco dinero, con poco presupuesto, pero hicimos nuestra carreta. Y, pues, ya nada más falta ver cómo se mira allá en el jardín. Tengo las placas, María, de la carreta, se las ponemos. ¿Las qué? Las placas. Ah, le va a poner, le va a poner placas. Placas tejanas. Le va a poner María. Sí, la carreta María. La carreta de María. Ajá. Y te ríes. Pues, ahí está, ya quedó, quedó, ya el proyectito de la carreta. A base de puro reciclable. Y eso que es una simple carreta. Lo único es, este, pues, fíjate que antes de empezar cualquier proyecto, sí les recomiendo que tengan las medidas. ¿Las medidas? Las dimensiones de cada pieza, para que ustedes nomás comiencen en corte y corte el material y no batallen. No batallen. Es mi humilde recomendación, ¿verdad? Para que no batallen, este, pues, cortar. Cortar todas las, todas las piezas a las, a las medidas que, 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 que se, que se van a utilizar y así ya nomás se, se, se encarga uno de, de atornillar o clavar. Entonces, usted recomienda tener todas las medidas a las personas para que antes de empezar ya tengan todo listo. Sí, pues, más o menos las dimensiones de esta carreta, María, rápidamente vamos a echar una, una medida que tengo la, 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 la cita. Pues, mira, lo largo, lo largo estamos hablando de, de 35 pulgadas y media, a 35 de largo y de ancho serían, serían 36, 36 de ancho. ¿Y usted se basó en la medida de allá del cuadro más o menos? Pues, sí, no puede ser una carretera más grande que el cuadro porque no va a lucir. Entonces, hay que tratar de hacer más o menos, ¿verdad?, en, en proporción a, a lo que se, a lo que se tiene, ¿verdad?, al área que se tiene para trabajar. Y, pues, mira, ahí está la guía, es un 2x4, la guía es un 2x4, aquí le vamos a poner, este, una, un barrotito aquí, un, 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 este, un barrote. Para que levante. Una piedrita para que levante, ¿verdad?, y se vea más bonito. Bueno, don Ismael, pues, abajo del video, vamos a, de la descripción, vamos a dejar las medidas. Sí, exactamente. Amigos, no se olviden de, a ver, déjeme, a ver si don Ismael tiene, tienes algo más que decir, porque, como que. Bueno, pues, este, de, poner, este, manitos arriba, deditos arriba, ¿verdad?, este, suscríbanse, suscríbanse, en, este, y hagan un buen comentario, ¿verdad?, ojalá y les guste el proyectito de la carreta. Y, como les digo, fue con un poco material reciclable, aquí se pueden dar cuenta que este, este barrotito está, ya está medio fello, medio fello, medio empodridillo de aquí. Pero, miren, pues, fue lo que se utilizó, miren, con poco material reciclable. Bueno, pues, por ahí, este, por ahí vamos a subir ya la carreta, ya, este, embarnizada, ¿verdad?, y ya puesta en el área con unas macetitas. Sí, don Ismael, sí, así será. Para que ahí los, los amiguitos y las amiguitas tengan la oportunidad de observar ya la carreta ya terminada y con, con las decoraciones, con las macetas. Ok, don Ismael. Bueno, nos vemos en. En el próximo video, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita y dejar su manita arriba. Así es. Así es.